Ok, apenas me voy despertando Ahí está, apenas me voy despertando Vamos a tirar por Varane Bien, solo hay que hacer estas mamadas diarias No sé si tengo tickets o algo, creo que no Sí, vamos a mandar por Varane Ahí está Yo pensé que iba a estar hasta las 7 Pero al parecer abrió a las 6 El mantenimiento Bueno, mejor para mí Tirar esta cosa La diaria que no sale más que puros pinches azules A ver En esta diaria a mí no me ha salido nada Esta mierda diaria A ver Nunca se transforman, nunca nada Siempre salen solo azules o amarillos No hay tickets Y acá No me alcanza para un... Bueno Vamos a tirar la diaria Siempre la diaria Ahí está A ver Nada wey, azul Qué mierda Tiene el juego contra mí No sale nada wey A ver Vamos a enviar estas cosas Antes de que se me olvide Tengo aquí Tengo aquí Voy a hacer que tenga algún ticket Tengo 3 4 Tengo 4 tickets A ver Vamos a tirarlos Vamos a tirarlos No mames No sale nada wey Nada Qué mierda Pues ya Vamos a lo que es ¿Es esto no? Sí 450 Pues ya Chinga su madre Baran, Junkel, Hadler El que sea Vamos Nada wey Nada wey Qué puto asco Nada Nada Bueno Un ticketcito Para cambiar Adiós mi lápiz A su madre Wey Wey Que mierda De tiradas Wey Cómo es posible Que salgan Dos de estas Dos yurayshas En una misma Puta tirada Wey Aquí me aseguran La La Neovision Según yo Sí Ahí está Baran Por favor Qué mierda Es esto Wey Bitch Boy Shinju Esto Qué es Wey Ni sabía Que existía Esta unidad O sea No me sale Nada Y cuando me lo aseguran Me dan Un puto Panel De mierda Wey Qué basura Que me salga Esto Ya me está Asustando Este banner Wey Voy muy Muy mal Y aquí Nada Como siempre Sí A huevos Esta tirada Nunca sale Nada Como siempre Nada Ah Neo Hadler Oye Super mamón Que nunca sale Nada Y hoy Que más me quejo Se transforma Nomás Para callarme El hocico Y decirme No sale Nada Estúpido Mira Quien Te estoy Dando Ay Wey Tiene 150 De resistencia Al fuego Así Nomás Por sus Huevos Wey 500 De magia Wey No Está Buena Está Bueno Esto Bueno Faltan Dos Vamos Vamos a seguirle Son Diez Tiradas Para asegurar A Varane Van Cuatro Ya tenemos A Hadler Con que me salga Junkel O Varane Ya quedó Wey Que es esta tirada Puros azules Estoy gastando Lápiz ¿Por qué me das Puros azules? Bien Otra neo Otra neo Hadler No Hago Varane Si 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 Ya tengo a Varane Wey Estoy todo Dormido Pero no Me importa Tengo a Varane Y ahorita Lo voy a subir Lo más que pueda El El Señor Caballero Dragón Ya lo tengo No lo puedo Creer Vamos a verlo Ah Wey Se ve con Madre Ataca Magia Edb Ah Es el Giga Giga Break Creo que se llama Ese ataque Giga Break Bien Habemos Giga Break 50% Daño Del límite Wey Esto está Muy bueno Wey Ay Ahorita Hay que sacar Su espadita Ya no está El castillo Pero no importa Ok Tendría que hacer Otros cuantos Para Sacar a Junker O Asegurarlo Si me sale Antes Mejor Pero como Quiera Tengo que Tirar Para sacar Fragmentos Así que A seguirle Neo Chinga Madre Porque no puedo Hacer una tirada Y que salgan Unas cuatro Neos Así Chingonas Siempre Tiene que salir Nada más Uno A ver Todavía tengo que comprar Los bundles Así que Ahí me va a dar Otro bajón De De lápiz Ay A mí Me iba a emocionar Y iba a decir No mames Cayó Un Aneo Pero Es la Puta Asegurada De Mierda Y Siempre Los Asegurados Son Opanner Siempre Dicho Y Hecho Asegurado Es Puto Panner Terra De Mierda Que Ni Te he Subido Ni Te voy A Subir Dame Dame Otro Varan Otro Un Junken Como quieran Necesito Fragmentos Bueno La tirada En la que No sale Nada Que Ahorita Si salió Algo A ver La tirada En la que No sale Nada Que Ahorita Si salió Algo Ok Ok Este Si es Neo Que No Me Están Asegurando Si no Que Por Suerte Entonces Hay Posibilidades De Que Sea Junken Aunque Yo Le Veo Como Carilla De Otro Varan O Hadler No Por favor Varan O Junken Por favor Varan O Junken Por favor Son dos Neos O Varan Wey Si Wey Si Más putos Fragmentos Para X3 A huevo A huevo Que si Wey Y todavía Hay otro Neo Wey Todavía Hay otro Neo Que Que Junken Que Sea Junken Por favor Por favor Es la Primera Vez En todas Estas Putas Tiradas Que Me Salen Dos Neos Nunca Me Salen Dos Summoner Lena Esta Quien Es Wey No Sabia Que Lena Tenia Tenia Versión Neo Vision A ver No Si Dice Neo No No Sabia Que Hace 50 Magia 50 Espiritu 20 Daño De Invocación Y 25 Por Ciento Mas A ver Evocation Dama Y Este Daño De Esper Ok Una Túnica 75 Más Daño Con El Esper Y Más Daño De Invocación A Pelos Parámetros 100% Oh La Mierda Esto Esta Bueno Eso Esta Bueno Ahí Esto Magia Y Espiritu A ver Cuál Es Su Límite Sí A la Mierda Saca Un Fénix Tendrá Alguna Sinergia Como Con Fénix A ver No No Se Ah Si Tiene Una Sinergia Con Alguien Ah No Esto Es Que Puede Invocar A Cualquier Área De Efecto 50% La Resistencia A Luz 50% Más Resistencia O Menor No Solo Aumenta La Resistencia No Se Lo La Checo Bien Ok Tengo Que Hacer Dos Tiradas Más Para Así Asegurar A Juncker O Me Puedo Esperar Estar Tirando Diarias A ver Si Me Sale Puedo Estar Tirando Diarias Pero No Se va A Tardar Un Chingo En Salir Nada Vamos A tirar Otra Para Eso Ahorre Por Un Año Para Eso Ahorre Un Puto Año Para Tirar Cuando Salen Unidades Es que Me Me Gusta Neo 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 Bueno Ya Con Esta Completamos Los 10 Ticket Y Con Eso Podría Sacar A Juncker Bueno Un Aneo Juncker 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 Lo Varan Juncker Lo Varan Joder Tengo Tengo Que Batallar Tanto Con Una Unidad Bueno Pero Ya Lo Tengo Asegurado Ay Que Bonita Reno Otra Super TM Ok Listo Ya Tengo Los 10 Ya Puedo Sacarlo Acá No Hay pedo Pero Ya Puedo Sacarlo Aquí Pero Si Me Voy A Esperar A Ver Si Por Ahí En Una Diaria Me Sale Creo Que Aquí Tengo Otros Tickets Si Vamos A gastarlos Ah No Mames Salió Neo Wey Ah Ardyn Ok No Sé Si Tengo Tres Ardyns O Dos Todavía Falta Esto Una Más Neo 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 Vamos Y dame A Junkel Ya Para no Estar Batallando Chingue Su Madre No Salió Ok Bueno Antes Que Todo Hay Hacer Esta Cosa Ah Si Me Olvidó Que Me Pasé De Unidades Vamos A Fusionar Todo Lo Que Salió Repetido Toda 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 Basura Que Salió Sale ¿Vale? No No Si Con Es Lo Bueno De Que Me Sale Pura Basura A La Hora De Fusion Los Se Arregla Todo Todo Muy Rápido Chinga ¿Cuánto es Mi Tope De Unidades Ay Wey Ah No Si Me Faltan Un Chingo Wey Tengo Que Ponerme A Tengo Que Ponerme A Ah No Eso Es Rápido Ya Me Acordé Si Si Nada Más Los Vendo Toda Esta Basura 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 Todo Es Basura Wey Toda Esta Mierda Ay Toda Esta Mierda Es Basura 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 No sé si lo dejo Listo Sí, listo Muy apenas Ok, ahora sí Lo importante Sacamos más Más pinches cosas Del Wendai Con Sephiroth Que los destroce Vamos a ver Muestrales Quien es el Papu De todos los animes Y videojuegos Ay, güey Estaba en forma break Nomás le voy a pagar a uno Bueno, entonces Medroa Y Super Crocodile No sé cómo se llama ese especial Pero Nice Nice Y Dai Que remate Dai Bueno, todos Qué buen daño Los gemelos Dice 39 billones Fragmentos de Pop o de Mam Porque Dai ya lo tengo Expreso Por fin A ver De Pop o Mam De Dai Chingue su madre Bueno, sirve que subo al Al segundo Dai Sacar otra carta Esto Esto Ah, sí, es lo mismo Ah, vamos a meter a este Papu Papu es cual Papu es cual Ay, se ve con madre Yungel Escualito Sabes qué hacer Este es el primero Que que vencí Listo Buah Es el límite del escual Está muy bueno King es su madre Si me dan fragmentos De Junkel O sea, del único Cabrón que no me salió A ver A ver Andale, dame los Del puto Junkel Ah, no De Hadler, wey Qué asco Qué asco Que me den fragmentos De Hadler Esto que es Ah, es el World of Vision Bueno, bueno Esto ahorita lo hago Lo importante Ahorita, wey Es subir A Baharan Aunque Vamos aquí Para empezar Vamos a ponerlo Aquí de una vez Bueno O aquí en Quito Sí, ahorita quito A este cabrón A ver Vamos a sacarle Su pinche De TM Que le faltan 7 Vamos a ponerle Ah, son 6, wey Vamos a darle Uno de 10 Ah, este no es de 10 Es de 50 Maldita sea O maldita sea O maldita sea Donde encuentro Uno de 10 Este debe ser De 10, wey Lol Es de 100 Ok Tengo dos Barans Vamos a darle Mejorar Vamos a subirlo De nivel Ahí está Hay que subirle El límite También Es el importante Se supone Que tengo Un chingo De estas cosas Así que X A la mierda Ya van 40 ¿Cuántos ocupará? 50 De hecho Ok Listo 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 El límite 40 Ok Ahorita necesito 40 Así que Vamos acá No, perdón Es aquí Acá Y esto Ahorita Solo ocupaba 4 Así que La forma De dragón Otra Otra cartita Bien Ahí Y que no Se me Olvide Que Tengo Que Comprar Los Bondos Y una vez Los voy a Comprar Ya Para que Empiece Empiece A Terminar Mi Lapicito Ok Si Porque Con mis Tiradas No me Sale Nada Y aquí De perdido Me están asegurando Los Los fragmentos Ahí está Compramos Los de Varane Compramos Los de Junkel Y Compramos Los de Hadler Listo Ay Wey 37.000 Que feo Se ve Lol Wey Tenía 140.000 Bueno Aunque Todavía Me Falta Aquí Puedo Comprar Los fragmentos Del Puedo Comprar Estos Me Venden 100 Bueno Ahorita Solo Pupo 50 Vamos Por 50 Para Para X2 Ya Luego Veo Si Todos Los Demás Ya Según Que Me Salga Ok X Awakening Ah No He Recogido Los Bondos Estúpido Estúpido Listo Ahora Si Vamos Vamos Ahí Ya Tenemos El Super TM Vamos a recogerlo Vamos 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 Acá Vamos Aquí Donde Esta Donde Esta El Otro Varane El Varane Sin Nada Este Este Señor Varane Sacamos El Super TM Y Vamos A Sacarle Ahí Me Me Habían Salido Unos Que Eran Del 100 Pero No Salen Ahí Está Este Es Del 100 Listo Ya Ya Tenemos Su Espada Tenemos Su Insignia Esa Bien Ahora Si Vamos A quitar A mam Chingas Madre So A Chinga Donde Esta Varane Aquí Vamos A equiparlo Le ponemos La espadita Ay Wey Se Ve Hermoso Wey Se Ve Hermoso Le ponemos La espadita Ah Es Es Mago Wey Este Pendejete Wey Así Que Vamos A Ponerle Eso De Magia Pues Esto Y Se Queda 90 Vamos A Ponerle Esta Cosa Armadura No No Eso No Nos Importa La Magia Wey 100 Esto Da 110 Pues Esto 110 ¿Cuánto Tiene Daño Del Límite Eso Si Me ha Checado 250 Ok Y En Su Forma Break Igual Ok Le falta 50% Vamos A Ponerla La insignia Pues Si Esto Da 72 Voy a Ponerle Esta Otra Cosa 22 200 Ya Ya Tiene El 400 Wey Ay Chinga Entonces Que le Pongo Wey Chinga Entonces Matas Wey Vamos A ver Sus Matacosas Que Tiene Humanos Demonios 300% Bestias Hadas Y Piedras Wey Alquilenos No Se Que Ponerle Wey Bueno Pero La Carta De Visión Si Y Ahí Tengo Otra De Del Buen Dai Así Que Vamos A Ponerle Una De Dai Tengo Dos Al Die Según Yo ¿Dónde Está La Cartita De Dai Ok Aquí Está Aquí Está 5900 Y Su Forma Normal Y Vamos A Dejarlo Así De Mientras Y No Le He Dado Tarros Ni Nada A ver Vamos A Dejarlo Así Porque Pues Porque Si Porque No Se Que Mas Dar Bien Bien Listo Ya Ya quedo Varan Ya quedo Luego Le doy Tarros Y todo eso Pero bueno Ay Que rico Es despertar Tener a Varan Es mi equipo Güey Bueno Gracias a los que ven esto Y ya me voy a Jugar Ahora si A disfrutar a mi Varan Listo